El riesgo país supera los mil puntos, mientras que el precio del barril de crudo sigue a la baja, complicando así las finanzas internas. El coronavirus sería una de las causas que inciden estos factores, según expertos económicos. El coronavirus o la neumonía de Wuhan no solo es un tema de salud, sino también de economía. Y aunque en Ecuador no existe hasta el momento ninguna persona infectada con el virus, las consecuencias de su presencia en el mundo empiezan a afectar las finanzas internas. China, el mayor importador de petróleo del mundo, disminuyó la demanda, lo que provocó que el precio del barril WBTI de referencia para Ecuador bajara su valor. El gobierno había calculado un ingreso durante este año de 51 dólares con 30 centavos por barril, pero esta semana se lo consigue por 50 dólares con 6 centavos. Hay que quitarle o restarle el castigo, que está entre 6 a 8 dólares, y por ende el crudo ecuatoriano se está vendiendo aproximadamente entre 43 y 45 dólares el barril WBTI. Bueno, sin lugar a dudas, eso estrecha la liquidez del Ministerio de Economía y obviamente del gobierno en este sentido. Por lo que si el país obtiene menos dinero por su petróleo, las posibilidades de pagar las deudas y adquiridas se complican, y esto se traduce en el aumento de su riesgo país. Esta semana pasó la barrera de los mil puntos. Ecuador no cuenta actualmente con una cobertura a un seguro petrolero que le permita garantizar el precio del crudo, y esto representa un considerable riesgo para las finanzas públicas. Lo que aumenta también el costo de financiamiento tanto para el sector público como para el privado. Aunque ambos analistas coinciden en que el coronavirus incide en las finanzas internas, no desestiman los problemas políticos y económicos locales. Vemos resquebrajada una alianza que de alguna forma le ha permitido aprobar ciertas leyes en los últimos meses del año pasado, y que de alguna manera con las reformas que se tenían previstas para este 2020 pasar, va a ser muy difícil que las mismas puedan cuajar en la Asamblea, dado que no cuentan con los votos suficientes. Ecuador enfrenta un abultado déficit fiscal. Según cifras oficiales para este año, bordearía los 3 mil millones de dólares, mientras que analistas económicos sostienen que superaría los 6 mil millones. Johanna Ramos, 24 horas.